Amados hermanos y hermanas, sean todos y todos bienvenidos una vez más a esta gigantesca reunión en este altar, en este púlpito sagrado de donde está emanando la palabra viva del Eterno, el agua de vida eterna que está saliendo del propio Jodhéi Bajéi a través de esta emisora llamada Rema Mundial 98.7, La Onda de la Verdad. Les amo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua Melech, Hamashiach ben David ben Elohim. Yevarekeha Adonai, Yodhéi Bajéi Bishmerecha. Yaher Adonai, Yodhéi Bajéi Panafelecha Bishunecha. Yisá Adonai, Yodhéi Bajéi Panafelecha. Beyasem Lecha, Shalem. Que el Eterno Yodhéi Bajéi te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te muestre su infinita misericordia. Y que el Eterno Yodhéi Bajéi eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Barujatá Adonai, Yodhéi Bajéi Eloheinu Melech Haolam. Asher Bajar Banu Mikol. Amin Benatán Lanu et Torató. Barujatá Adonai, Yodhéi Bajéi. Notenja Torah. Bendito eres tú, amado Yodhéi Bajéi, nuestro eloge rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, mi amado Adonai, Yodhéi Bajéi Eloheinu, rey del universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén Benatán. Con todas las personas que están hoy caminando por acá, por este sector del universo. Y he sido enviado únicamente a proclamar la verdad, a sonar un shofar muy duro, que está estremeciendo los cimientos de la emuná de estos terrícolas, a los cuales, o con los cuales nosotros compartimos. Hoy más que nunca estamos convencidos de que, pues este es el camino, este es, digamos, el único camino a recorrer para todos aquellos que verdaderamente deseen alcanzar la salvación y la vida eterna. Que estamos anunciando la venida de nuestro amado Ribi Yashua, tal cual como lo hizo Yohanan Anabí en aquel tiempo. Estamos llamando a todos al Teshuvá, Tefilá y Sedaká, y por orden de mi Abba Kadosh, pues estamos construyendo una casa. Una casa gigantesca, que no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con doctrinas, no tiene nada que ver con agendas políticas, personales, no tiene nada que ver con lo que tienen que ver los terrícolas. Entonces, esto tiene todo que ver con Yashua, Mele HaMashiach, y con su función como, digamos, como el ungido del Eterno, como el Mashiach de Israel y de toda la humanidad. Es bueno que vayamos cayendo en cuenta de esto. Mi padre me ha ordenado construirle una casa. Me ha ordenado, digamos, construir la casa más grande de todo el universo. Digo porque esta casa se llama B'nai Shalem. No tiene paredes, no tiene techo, no tiene puertas. Es una casa gigante, donde todos cabemos, donde todos tendremos una habitación. Pero tenemos que construirla entre todos, porque ciertamente para un hombre esto es imposible. Pero para el Eterno nada es imposible. Si nosotros nos unimos, despertamos del sueño que nos indujo la religión, sea cual sea, pues nosotros vamos a comenzar a ver este plan divino superior de una manera diferente. Hay algunas personas que no creen en B'nai Shalem. No los culpo, porque su visión es muy, muy corta. No les da el cerebro, no les da la visión. No tienen la revelación. Pero eso no quiere decir que no la puedan alcanzar. Ellos van a ir viendo y ellos van a ir creyendo. Porque son de los que creen viendo. Pero nosotros los que sin ver creímos, ya la vimos. Yo conversaba con mi Abba Kadosh esta madrugada y decía, Padre, si me llamaras en este momento a tu presencia, nadie pudiera decir acá en la tierra de los vivientes que yo no vi a B'nai Shalem. Porque ya tú me la mostraste. Yo la vi. Y como la vi, sé que es una realidad. Sé que es completamente un plan tuyo, mi amado Abba. Y eso me llenó de más fuerza. Ciertamente no es para nada normal mi vida aquí en esta tierra de los vivientes. Pero lo mejor de todo es que puedo compartir con ustedes. Lo mejor de todo es que sé que aquí en la tierra de los vivientes no soy el único que cree en Yod-Hei-Bahei. No soy el único talmid de Yahshu-Melech-Mashiach. Eso me llena de fuerza. Cuando veo a algunos hermanos y hermanas que se comunican con nosotros y nos dicen, Caramba, he despertado. Me desperté. Ahora quiero honrar al Eterno. Quiero demostrarle a mi Abba Kadosh mi compromiso con Él. No solamente quiero ponerme el anillo, sino que quiero expresar públicamente mi compromiso. A través, no solamente del Teshuvá y la Tefilá, sino también de la Sedaká. De la honra a mi Abba Kadosh. Ese acto que nosotros conocemos como Sedaká es el acto que nos permite públicamente, es decir, no es que usted va a dar una Sedaká y lo va a publicar en todas las redes, claro que no. Sino que al tú dar una Sedaká de honra al Eterno, tú estás, por lo menos, compartiendo con otra persona esa Sedaká. En este caso, el Roe que reciba esa honra al Eterno y que tenga la responsabilidad de administrarla. Pero es una manera de mostrarlo. Es una manera de demostrarlo. Es una manera de decirle al Eterno, hey, no me da pena. Hey, estoy restiado o restiada. Entonces, están despertando. Digamos, no en la manera o no en la magnitud que yo quisiera, pero como no es como yo quiera, sino como el Eterno quiere, entonces va poco a poco despertando. Un pueblo que recibe la palabra se convierta en un pueblo que vive la palabra. Eso es lo que él desea. No solamente que la reciban y que la crean, sino que la pongan por obra. Eso es lo que él desea. Porque el Ribi dijo, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, son todos aquellos que reciben la davar de mi abacados y la ponen por obra. No dijo, los que escuchan la palabra y se quedan ahí viendo para el techo. No dijo, los que reciben la palabra y comienzan a buscar por todos lados a ver si es verdad o es mentira. No, no, no. Los que reciben la palabra con un corazón contrito y humillado y el propio Yod-Hei-Bajai le dice, mira, no tienes que ponerte a escuchar todos los millones de predicadores de raíces hebreas que hay ahora en YouTube. No, no, no. Yo te doy la luz. Yo mismo te voy a confirmar el testimonio. Esos, cuando ponen esa palabra por obra, se convierten en hermanos y hermanas de Yahshua Mele HaMashiach. Entonces, vamos a retomar esta enseñanza poderosa. Porque nuestro amado hermano Shaul Jatarsí nos va a hablar de eso aquí. Pero de una manera contundente, mi hermano. Si alguien no entendía el principio sagrado de la sed acá, yo creo que con este capítulo 9 de 2 Corintios lo va a entender. Yo siempre digo y lo repito porque eso me llena de gozo. Mis amados, un profeta del Eterno no es un sabio. Un profeta del Eterno es un hombre que se deja usar por él para que él a través de su hijo Yashua hable por la boca del profeta. Si me explico, yo no soy lo que los judíos ortodoxos llaman un jajam, Todarabá, Padre. Un jajam es un sabio, pero es un sabio de la ley judía. Es un experto en la materia de la religión judía. Se sabe todos los rezos, se sabe toda la palabra, se sabe toda la Mishná, se sabe todo el Talmud, se sabe toda la Kabbalah, se sabe todos los rituales, se sabe todo. Pero yo no soy eso. Repito, un profeta del Eterno no es un sabio, no es uno que sabe todo, es uno que le presta su cuerpo y su boca al que todo lo sabe para que Él hable por su boca. Siempre lo he dicho y lo repito porque me llena de gozo. Me llena de gozo el saber que dependo 100% de Él. Me llena de gozo el saber que yo no sé nada. Porque si yo no sé nada, entonces todos los días aprendo. Y no aprendo de un maestro de la ley, aprendo del marán, del maestro de maestros. De la Sagrada Torá. De Ashuamé Lehamashia. Estamos en el perec número 9 de este escrito de 2 Corintios. Vamos a entrar en materia entonces. Porque, mi amado hermano, mi amada hermana, si a usted se le revela este principio, le voy a decir como dicen en el llano, usted le va a dar una patada al hambre, usted le va a dar una patada a la escasez y a la miseria y la va a echar de su casa y la va a echar de su vida para siempre. Al que se le revele el principio de la sedacá, que es la ley de la honra, no tiene nada que ver con diezmos ni nada de eso. Esto es un tema privado entre usted y Yod-Hei-Bajé. Pero vamos a escuchar al Rajaul Hatarsí para que sea él quien nos hable. Ya Ashuamé Lehamashia hablando por la boca del Rajaul. Dice, no hay realmente necesidad de que escriba acerca de esta ofrenda para el pueblo de Yod-Hei-Bajé. No hay necesidad. Es decir, no hay necesidad de que yo les pida a ustedes que honren al Eterno Yod-Hei-Bajé. Que honren a los instrumentos que él usa para poder comunicarse con ustedes. Que honren la casa donde él pone su Shejiná para que ustedes sean llenos de ella. No hay necesidad de eso. Verso 2. Sé lo ansiosos que ustedes están y me jacto entre los macedonios. Me jacto es, digamos, como que me lleno de gozo delante de los macedonios. Les digo, Acaya ha estado lista desde el año pasado y fue el celo de ustedes el que zarandeó a la mayoría de ellos. Aleluya. Entonces, ¿entonces el celo viene permitido por el Eterno para que sea zarandeado el propio pueblo del Eterno? Claro que sí. El celo de Yod-Hei-Bajei me consume. Eso que llama Shaul zarandeo es lo que nuestro Ribi-Yashua nos dijo en la parábola de la higuera y lo que nos enseñó nuestro Ribi-Yashua también en la parábola de la vid verdadera. Cuando el Eterno consigue una vid que produzca la poda para que produzca más. pero cuando consigue en la vid dentro de la viña una higuera que no produce ordena que la corten. Es extremadamente difícil ver una higuera dentro de una viña porque usted y yo sabemos que la palabra dice claramente que no podemos sembrar dos semillas diferentes en la misma tierra. Pero esto es una parábola. Siempre habrá dentro de la asamblea, dentro de la yeshiva, dentro de la congregación, algunas piedras de tropiezo. Son permitidas para probar a los que están alineándose. No podemos ver a nuestros hermanos que son usados como utensilios de uso vil, como unos muérganos que lo que quieren es acabar con nosotros. No. Esos hermanos son necesarios porque a través de ellos es que nosotros somos probados. Por eso debemos tener sumo cuidado, debemos ser extremadamente delicados y trabajar con mucha sabiduría y temor del eterno cuando vienen esos zarandeos. Porque esos zarandeos no son para muerte, son para purificación. por eso Él dice y fue el celo de ustedes el que zarandeó a la mayoría de ellos. Pero ahora enviamos a los hermanos para que nuestra jactancia, para que nuestro gozo, para que nuestra alegría por ustedes en este asunto no sea probada hueca. O sea, no sea en vano. para que estén listos como yo dije que estarían. Es decir, Él está diciendo, yo di mi palabra de que ustedes iban a estar listos. Pero es que no ha entrado en materia, ya vamos para allá. Él viene hablando a los macedonios, los pone como ejemplo. Esta gente no tenían un cuero donde caerse muerto y sin embargo, mira, dieron más abundantemente, aún más allá de sus posibilidades humanas, se dieron ellos mismos como ofrenda viva al Eterno. Lo viene poniendo como ejemplo, pero entonces ahora le dice, epa, pero yo les dije a los macedonios que ustedes también iban a estar listos. Escúchame esto. Verso 4. Porque si algunos macedonios fueran a venir conmigo y los encontraran desprevenidos, seríamos humillados por haber tenido tanta confianza, por no decir cómo se sentirían ustedes. ¿Te das cuenta que el Rashaul usa ese zarandeo para poner a unos como ejemplo a otros, pero a esos otros también los pone como ejemplo a estos? De manera que no que haya una competencia o una competencia lo aleno porque el Rúa de la competencia es un Rúa muy delicado. Si usted quiere competir con alguien, mi amado hermano, mi amada hermana, compita contra usted mismo. Compita contra la carne, compita contra las tentaciones, haga una competencia feroz contra el pecado, pero no contra sus hermanos. Lo que el Rashaul le está enseñando es traten de levantarse los unos a los otros siendo ejemplo de honra al Eterno. Si quieren imitar algo de mí, imiten la honra, imiten el nivel de sedacá que yo doy al Eterno. Eso es lo que les está enseñando él. Pero ahí no dice eso. Espérate, es tremendo. Verso 5. Pues pensé que era necesario exhortar a estos hermanos a ir a ustedes antes que yo y que preparen y que preparen con suficiente tiempo su regalo prometido. De esta forma estará listo cuando yo llegue y será un regalo sincero y no algo obtenido por medio de presión. Ese regalo se refiere a la sedacá. La palabra más cercana en el español a la palabra hebrea sedacá es caridad caridad es algo que te nace es algo que nadie te lo puede pedir es algo que nadie te puede obligar es algo que te resplandece adentro en el corazón y tú dices voy a darle esto al eterno porque él se merece todo y aunque yo no tengo nada él me dice que yo soy heredero de todo es algo que que el eterno hace brillar en tu corazón mi hermano el principio de la sedacá es el es lo que le da digamos comienzo a la purificación de un corazón cuando una persona tiene libertad plena en la sabiduría de este principio nadie tiene que pedirle que honre al eterno nos va a honrar en todo momento yo no sé si a usted le ha pasado pero a veces uno anda por ahí y de repente ve algo y te acuerdas de alguien y entonces le compras eso y vas y le dices oye estaba por allá en el centro y de repente pasé por un lugar y vi esto y me acordé de ti y te lo compré bueno hay personas yo de primero que cada vez que recibe una bendición lo primero que sientes es el deseo de honrar al eterno porque quien fue el que te dio la bendición él y por qué crees tú que te la da porque te ama pero también para que tú tengas como demostrarle a él que lo amas él no necesita carro él no necesita casa él no necesita dinero lo que necesita es tu obediencia porque a través de esa obediencia es que tú lo honras a él la obediencia viene por la emuná y la emuná viene por el temor por eso he dicho que solmó melech dijo o la rueja kodesh por la boca de él el principio de la sabiduría es el temor de Yoshevajé porque él tenía mucha sabiduría pero no tenía temor o digamos que no era que no lo tenía pero lo fue perdiendo en el camino pero nosotros entendemos ahora que el el principio de la sabiduría de la emuná de la obediencia de la bendición de todo es el temor de Yoshevajé no nada más es el principio de la sabiduría porque cuando una persona tiene temor de Yoshevajé comienza a recibir dones mi amado hermano maravillosos y múltiples uno de ellos por supuesto es la sabiduría pero también es la revelación pero también es la obediencia pero también es la emuná pero también es la vitajón pero también es el poder de darse de acá se te revela la ley de la honra se te revela la ley de la siembra y la cosecha y se te revela la ley de la retribución todo gracias a que gracias al temor de Yoshevajé por eso él dice que sea un regalo sincero que sea una sedacá genuina que nazca de un corazón que brilla con la Torah no por medio de presión no bueno preparados porque vamos a dar los diezmos no nadie tiene que decir eso usted no va a encontrar en ninguna remaveit a nadie que diga bueno vamos a prepararnos porque vamos a recoger las ofrendas y los diezmos no señor porque nosotros no somos levitas así como los pastores evangélicos tampoco son levitas si nosotros hiciéramos eso sería ilegal en cambio el principio de la sedacá es lo que permite que nosotros hoy podamos honrar al eterno de manera genuina sin necesidad de apelar al sistema de ofrendas arónico sin necesidad de ir a Jerusalén porque ahora no hay templo hecho por mano de hombre sin necesidad de llevar una ofrenda a un cohen agadol para que la mesa y me diga ya estás libre de tus pecados no eso es algo privado es una relación entre padre e hijo padre e hija pero también es una relación entre socios porque a ti te toca hacer algo y al eterno le toca hacer lo demás a mí me toca hacer algo que estoy haciendo todo el esfuerzo humano posible para hacerlo esa es mi parte como profeta como roe como guerrero del reino del eterno pero hay otra parte que le toca al eterno somos socios verso 6 este es el punto aquí viene este es el punto el que siembra escasamente también recogerá escasamente cada uno debe dar cada uno debe darse de acá cada uno debe honrar al eterno de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón no de mala gana ni por compulsión porque Yod-Hei-Bajei ama al dador alegre hay que aclarar algo aquí esto que dice de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón no tiene nada que ver con que tú vas a decidir cómo vas a honrar al eterno no tiene nada que ver con eso esto tiene que ver es si tú decidiste en tu corazón obedecer lo que el eterno te está direccionando o no cada uno debe dar sed acá de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón si tú decides obedecer al eterno pues excelente pero si tú decides no obedecerlo pues muy mal por eso dice no de mala gana no es que el eterno te va a dar a ti una orden honrame con este saco de mangos y tú vas a decir bueno yo pensaba si una jalea pero entonces ahora tengo que llevárselo allá entonces bueno está bien voy a hacerlo pues no así no porque automáticamente esa sed acá se convierte en una ofrenda de Caín ni por compulsión no es que voy a llegar y me voy a aparecer allá en la casa Rema con cinco camionetas que pues ya va espera así no tiene que ser mi amado hermano mi amada hermana según como el eterno ha direccionado en tu corazón no tomes en cuenta el valor no tomes en cuenta el tamaño no tomes en cuenta el peso no tomes en cuenta la calidad el eterno no va a pedirte a ti algo que tú no tengas ni tampoco te va a decir bueno voy a ver cómo haces pero yo quiero que me honres con esto señor pero de dónde voy a sacar yo dinero para eso bueno y tú verás yo te estoy dando una orden mensaje a García usted verá cómo va a ser jamás hermano jamás porque nuestro Abba Kadosh no es un Abba injusto él es un Abba justo es más ayer lo expliqué antes de pedirte la honra que te está pidiendo ya te la dio es decir primero él te honra a ti para que tú lo honres a él tal cual como hizo con el pueblo hebreo antes de salir de Egipto le dijo a Moshe Moshe dile al pueblo a todos pero que no se te olvide por favor es decir se lo pidió como un favor no fue que le dijo es una orden no dile al pueblo por favor si son tan amables para que le pidan a sus vecinos egipcios todo el oro y la plata que tengan y el bronce y todo lo que tengan porque yo yo puse ya en el corazón de los egipcios que le den todo ahora porque hizo eso Roe porque yo no entiendo yo me imagino a mis hermanos hebreos en el desierto diciéndole a Moshe Moshe ahora estamos millonarios somos libres ya no somos esclavos ahora somos millonarios pero perdón una preguntita es por salir de la duda ahora que vamos a hacer nosotros con este poco de oro plata y bronce y piedras preciosas aquí en este desierto si nos provoca tomarnos un papelón con limón aquí no venden si mira aquí no hay centros comerciales aquí no se puede comprar nada Moshe para que nos trajiste este desierto mi hermano querido esta gente que nuestro pueblo hebreo que debería deberían tener este principio revelado bueno que pasó que cuando llegó el momento de la construcción del Mishkan de la casa del eterno que dijo el eterno dile al pueblo que me honre dile al pueblo que traigan oro plata piedras preciosas telas dile al pueblo que estoy esperando mi honra imagínate tú el poder del del principio de la sedaca esta gente que habían salido de la esclavitud nuestro pueblo hebreo ahora era multimillonario en el desierto y que vamos a hacer con los reales espérate ya va algunos tenían más que otros pero todos tenían algo como honrar al eterno entonces nadie podía decir bueno mira yo no tengo o sea imagínate yo estoy aquí en este desierto no sé todavía ni para dónde vamos si no tengo trabajo yo en el carrerón que pegué hasta dejé la carretera si yo no como voy a honrar yo al eterno si yo no yo no tengo nada no perdóname hermano pero ese bolso que tú traes ahí montado en ese burro viene cargado de oro y plata pero no hubo necesidad ni siquiera de que Moshe convocara una asamblea del pueblo y dijeran y le dijera miren cuerda de zagaletón escúchenme bien a la hula hula vas a hacer la mula porque aquí todo el mundo tiene real me van a decir que están limpios aquí todo el mundo salió con real de Egipto no papa así no que le dijo el eterno Moshe publica lo que hace falta publica o sea notificales a ellos que hace falta para la construcción de mi casa y yo voy a poner en el corazón de ellos mira como actúa el eterno yo voy a hacer que esa lucecita llamada sedaká de la ley de la honra brille en sus corazones mi hermano querido ¿sabe qué pasó? que de repente los artesanos llamaron a Moshe y le dijeron Moshe dile al pueblo que no sigan trayendo más porque es que ya no hayamos que hacer ahora aquí tenemos para construir siete mishkan por favor entonces Moshe tuvo que dirigirse al pueblo y decirles amados hermanos ya es suficiente no sigan trayendo oye aquí hay algo tremendo yo no sé me acaba de caer en este momento mi hermano escúchame no solamente el eterno les dio primero la honra a ellos para que cuando llegara este momento ellos pudieran honrar al eterno sino que a pesar de que dieron y dieron y dieron y dieron y dieron les quedó les quedó no fue que se los quitó todo pero igualito no podían hacer nada mi hermano querido pero muchos de ellos muchos de ellos cuando llegaron a la tierra prometida y conquistaron la tierra prometida todavía tenían oro plata y piedras preciosas de ese viaje de 40 años bueno 40 no 54 porque 40 en el desierto de Cades Barnea y Sinaí y 14 años después de guerra proceso es 54 años y todavía había gente que tenía por ahí monedita y tenía por ahí algunos utensilios de oro y plata es decir el eterno no necesita dejarte a ti limpio para que tú le demuestres a él que tú lo honras claro que no él te va a pedir algo pero algo importante para ti no lo que tienes cachivache por allá metido en un cuarto no él te va a pedir lo que tú amas porque él te dio a ti lo que él más ama su palabra y su Mashiach para que tú y yo fuéramos libres para que tú y yo pudiéramos caminar por este sendero que estamos caminando ahora entonces tú lo vas a honrar con qué con lo que te sobra con lo que está ya apto no 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 él te va a pedir no es lo que tú quieres es lo que él te pide y por qué me pide lo que más amo Roe mi hermano querido porque ahí es donde tú le vas a demostrar la obediencia imagínate que tú tienes un carro ahí en el patio de tu casa montado en cuatro bloques está oxidado y tiene 20 años ahí llevando sol y agua tú crees que el eterno te va a decir honrame con ese carro claro que no porque tú no lo vas a hacer por obediencia tú le vas a decir ay padre Baruj Hashem no hallaba que haces con ese cachivache viejo chico que quiero hacer aquí una piscinita aquí en el patio y no puedo porque este carro está aquí atravesado no menos mal que me lo pedí ya mismo llamo al Roe Roe ¿dónde se lo pongo? no no así no él te va a pedir si te va a pedir un carro no te va a pedir el que tienes arrumado ahí en el patio te va a pedir el que tienes parado en el garaje que está impecable pulito porque ahí es donde tú vas a demostrar si verdaderamente tú estás restiado con el eterno pero así como te pide un carro te puede pedir una casa o te puede pedir lo que sea te va a pedir algo importante para ti porque ahí es donde se prueba el siervo obediente y no te está diciendo mira te voy a dejar pie ¿oíste? no te está diciendo necesito que camines conmigo te voy a quitar por unos días eso que llaman carro porque quiero que camines conmigo ahora hasta para ir a comprar algo en la esquina te vas en el carro pasas siete horas en una cola para poner combustible pero cuando entras a orar conmigo a hablar conmigo a los cinco minutos ya te da sueño vamos a hacer algo te voy a quitar un rato eso que llaman carro para enseñarte a valorar el tiempo conmigo eso es todo mi amado no es que el roe te quiere quitar tu carro no es que el eterno quiere llevarte a reunirte con el a mostrarte como funciona y mientras tengas el carro ahí no va a ser posible yo conozco un hermanito que tuvo mi papá que encerrarlo casa por cárcel en su casa para poderlo parar porque era imposible que hubiese un tiempo de comunión verdadera y en ese tiempo que lo tuvo encerrado en su propia casa como una cárcel pero ordenado por un tribunal le reveló esta palabra se la reveló se fue por allá finales del 2007 principio del 2008 pero lamentablemente ese muchacho se fue a hablar con su cobertura y la cobertura le dijo eso no es de Dios olvídate de eso porque ya la cobertura de él había recibido esta palabra pero también la rechazó entonces hay momentos que nuestro abacadosh tiene que encerrarnos viejo que te voy a encerrar porque es que si no te encierro bueno no voy a poder trabajar contigo es que tú no paras tú quieres andar en la calle todo el tiempo entonces yo te voy a quitar ese problemita llamado carro llamado moto llamado bicicleta llamado patineta y te voy a encerrar y te voy a encerrar un rato conmigo para enseñarte el principio de la sed acá el principio de la ley de la honra el principio de la ley de la obediencia el principio de la ley de la siembra y la cosecha el principio de mi sagrada Torah y por eso algunos no han podido ni siquiera comenzar el proceso porque cuando el eterno le dice quiero que me honres con esto dicen no yo no yo no puedo me hace yo no puedo vivir sin carro yo no puedo vivir sin ese teléfono yo no puedo vivir sin ese reloj yo no puedo vivir sin esa casa yo no puedo vivir sin esto perdóname mi hermano querido quieres una prueba bíblica más grande y poderosa que la prueba número 10 que fue la peor la más fuerte de todas por la cual pasó el eterno yo jeje bajo nuestro reloje a Abraham a vino cuando le dijo dame a tu hijo inmediatamente Abraham pensó en Ismael y mi padre le dijo el que amas como pero no no el de la promesa caramba caramba por eso yo mi hermano yo le entregué todo mira mi padre ¿sabe por qué mi padre a mí no me pide nada? porque todo mi padre no me dice a mí honrame con esto porque es que antes de que me llegue ya yo lo honro o sea que mis hijos se los entregué antes que me los pidiera mi esposa se la entregué antes que me la pidiera mi mamá mi papá mis hermanos todo se lo entregué mi vida mi cuerpo mi espíritu mi alma todo mi ser ya se lo entregué si ya tú entregas todo ¿qué te van a pedir? y estoy esperando que me siga llegando bendición para seguir honrando y no con poco sino ni con un pedacito ni con medio no con todo y todo lo que me entra a mí personalmente y todo lo que entra en esta casa y toda la sedaca que nosotros recibimos como honra del eterno es para honrarlo a él eso es como tú pegar una pelota de tenis de una pared ¿qué ocurre? cuando tú lanzas una pelota de tenis contra una pared rebota es el el mismo efecto y llégase de acá pum rebota para allá llégase de acá pum rebota para la casa rema llégase de acá pum rebota para los hermanos más necesitados llega para acá pum rebota para los hermanos que están sirviendo llega para acá pum honra 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 no vivo para más nada vivo para honrar tu nombre para honrar tu palabra para honrarte a ti mi amado Abacadosh entonces después que Shaul se pasa dos capítulos enteros el 7 y el 8 explicando el tema de la sedaca que repito es una caridad es una donación voluntaria que él está poniendo como ejemplo de los macedonios dos capítulos poniendo como ejemplo a los macedonios entonces vienen y sacan estos versos fuera de contexto en la religión no para recogerse de acá de honra a Yod-Hei-Bajei sino para arrancarle a la gente los diezmos y las y las ofrendas inculcándoles cualquier cantidad de técnicas cualquier cantidad de argucias basadas en el miedo a esos hermanos que están allí en las iglesias en cautos que no saben todavía la verdad o que algunos la están recibiendo pero todavía la dudan y no es precisamente para apartar lo que es para las viudas y los huérfanos apartar lo que es para los Moedín Kadosh del Eterno apartar para todos los servidores de la casa del Eterno y apartar para que el Rohe tenga ahí una una digamos una un pote de reserva para seguir ayudando y honrando al Eterno no es para eso usted pregunta en una iglesia hermano donde está la junta directiva aquí cual junta directiva tan loco el pastor y la esposa y el cuñado pero que pasa no pero aquí no hay una junta directiva no hay un tesorero no hay un 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 comité digamos de evaluación de gestión de la de la de los recursos no chico yo no es loco yo no es así en la iglesia claro que no la iglesia la junta directiva del pastor o el apóstol lo que él diga amén ah ok está bien bueno está bien pero aquí no aquí en esta casa no es así aquí se administra la honra del Eterno y los recursos que el Eterno envíe según lo que él diga según o sea perdóname eso aquí usted no va a ver jamás a alguien que le diga eh hermano este usted ya ya dio la sedaca ¿cómo estás tú con la con la bolsa? no aleno no aleno por favor es que eso es por revelación no por obligación nadie está obligado pero todos estamos comprometidos cuando usted busca Minha en el Estrón usted se va a conseguir con una ofrenda si va a encontrarlo unas doscientas veces aproximadamente esa palabra Minha en la Tanaj Hebrea aparece más o menos unas doscientas veces esa Minha habla de una ofrenda digamos de de corazón la ofrenda que Minha que se llevaba en el templo arónico o en el sistema arónico era una digamos era una ofrenda por estipulación de la ley de la ofrenda arónica del del sistema de expiación arónico pero ahora esa Minha no es así ahora la Minha esa digamos esa sedacá esa ofrenda de corazón no es por obligación no es porque bueno te voy a dar esto amado Abba para que tú me perdones no, no es así es una ofrenda es una sedacá de toda toda de agradecimiento Señor yo te honro porque ya tú me honraste a mí nadie tiene que ponerme un cuchillo en la espalda para decirme da la sedacá si dio dio si no dio no dio pero lo importante es que sea con el corazón conforme que lo dé con alegría por eso deja muy claro el eterno Yod-Hei-Bajay a través de la boca de Shaul Jatarsí que Yod-Hei-Bajay ama al dador alegre al que lo honra en alegría al que lo honra con simjá con alegría con gozo no al que lo hace a juro no al que lo hace por obligación no al que lo hace por pantallería delante de los hermanos no y esto no está solamente aquí porque el Rashaul aquí lo que está es recordando a Sefer Mishle que usted conoce como Proverbios capítulo 22 verso 8 él ama al dador alegre ese dador no es el que llega mira ponga hagame una fila aquí que voy a empezar a repartir harina de trigo aquí no es ese dador alegre es el que obedece la voluntad del eterno con simjá con alegría con gozo verso 8 además Yod-Hei-Bajay tiene el poder de proveerlos con toda clase de regalos en abundancia para que siempre diga conmigo para que siempre siempre en todas las formas tengan todo lo que necesitan para ustedes y para poder proveer en abundancia para toda buena obra te das cuenta mi hermano el el secreto de esto se lo voy a decir porque ya no lo aguanto lo tengo aquí atarugado en la garganta el secreto de esto es que tú honres al eterno sin esperar nada a cambio para que el eterno te provea no solamente para que lo honres a él sino para que sobreabunde en tu vida en tu familia en tu casa en tu hogar en tu empresa en todo para que sigas honrándolo a él a través de la puesta en obra de su voluntad ese es el secreto el secreto no es honrar al eterno esperando como si fuera una ruleta como si fuera un bingo o como si fuera una rifa que compras un boleto compras una cosa y estás esperando a ver si sale tu número no tiene que ser con la revelación de que lo que estás lo que estás dando como sedacal eterno es por lo que ya recibiste no por lo que viene padre yo te honro por lo que ya tú me diste por mi familia por la vida por la salud por mi sanación por todo lo que me has dado ya entonces ahí el eterno comienza a proveer claro ya estás demostrando una madurez espiritual estás demostrando un carácter estás demostrando la obediencia tú estás demostrando que estás sujeto y sujeta a la voluntad de él entonces el eterno dice bueno como me fuiste fiel en lo poco te voy a poner en lo mucho pero poco a poco ¿no? no es que te van de un día para otro poco a poco él te va a ir dando más y más y más ¿para qué? para poder proveer en abundancia para toda buena obra no solamente para cubrir tus necesidades sino que puedas honrarlo a él como él te diga y aquí viene el secreto aquí está el respaldo bíblico de lo que les estoy diciendo mis amados usted tiene su biblia en su mano busque Sefer Tejilim que usted conoció como Salmos capítulo 11 del 2 al 9 usted después lo ve con calma ¿qué dice ahí? él dio ¿quién es él? Yod-Hei-Bahey él dio generosamente al pobre su sed acá permanece para siempre yo no sé si usted lo había entendido ese verso repito Salmos 11 él Yod-Hei-Bahey dio generosamente al pobre su sed acá la sed acá del eterno la honra que el eterno te da a ti como hijo como hija que guarda su Torah que tienes temor y temblor de él que eres obediente porque te nace porque lo amas él te honró y esa sed acá de él no es como la de nosotros sino que la de él su sed acá permanece para siempre mi hermano ¿tú sabes cuál es la sed acá más tremenda que el eterno nos quiere dar a nosotros los humanos? La vida eterna viejo la vida la corona de la vida eterna es la sed acá final la sed acá más grande que el eterno nos puede otorgar y eso viene por Yahshua melej a Mashiach ben David ben Elohim ahora pregunto ¿te parece mucho lo que te está pidiendo? ¿te parece muy muy costoso lo que el eterno te está pidiendo como honra para él? ¿vale más eso que la sed acá que el eterno te ha dado a ti? verso 10 el que provee semilla para el que siembra y pan para comer el sembrador salió a sembrar pregunto ¿quién le dio la semilla? ¿qué sembramos nosotros aquí? la Torah la semilla de la vida eterna ¿sabe que la palabra semen viene de semilla? ¿sabe que la semilla que sembró el eterno para que el pueblo hebreo existiera fue sem el hijo de Noach y después lo constituyó en el cargo único e inigualable de Melchizedek sem viene de semilla viene de semen semilla de vida el que provee esa semilla que nosotros sembramos llamada Torah aquí hermano y no poca nosotros sembramos aquí gandolas de semilla diariamente para que caiga en tierra fértil y germine y produzca fruto en abundancia algunas caen a la orilla del camino vienen los pájaros y se la lleva otras caen entre rocas y no prosperan porque su raíz no es profunda otras caen entre espinos pero las preocupaciones y las ocupaciones del mundo mundano mundial comienzan a ahogarla 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 y a la final se muere pero en la que cae en tierra fértil y la que hoy está dando frutos ya comenzó a dar frutos tenemos una sola remave si pero tú tienes que ver el poco de semilla que están germinando epa cuando mi papá dice mil remave es porque ya tiene la gente marcada para llenar esas mil ahora después vendrá el agua yaracuy y todo lo demás entonces roger cuántas remave no lo sé pero lo que sí sé es que ya mi papá sabe cuántas semillas de la que se ha zumbado aquí está germinando de ahí viene el pueblo semita quiénes son los semitas el pueblo de israel el pueblo que el eterno le juró le prometió por su propio nombre abraham de dónde viene abraham de sem entonces los antisemitas son los antimachías antivida los que promueven la muerte tanto espiritual como física los que declaran que la Torah está abolida los que declaran que nosotros somos unos locos los que declaran que esto es una esto estamos nosotros matando al pueblo esos esos son los antimachías pero de aquí de este principio nace el pueblo hebreo porque roe yo no sé si usted lo había visto pero después del mabul que usted conoció como el diluvio mi padre sembró una semilla nuevamente cuando la tierra estuvo seca salió noah del arca después lo lee en bereshit y noah salió del arca con su familia ahí estaba la semilla porque noah representaba la Torah en ese momento era oral pero él la tenía el único el único que podía garantizar que la Torah continuara caminando y que ese espermatozoide Kadosh que él pasó con su semen a su esposa y nació Sem siguiera caminando de generación en generación hasta llegar a engendrar a Yashua mire por eso es que nosotros el pueblo semita nosotros el pueblo que es conocido como el pueblo hebreo los que claman en voz con voz en cuello desde el desierto hagan y retornen a Yod Hei Bajey nuestro eluje porque su reino se ha acercado a ustedes por última vez ese pueblo que tú y yo representamos somos los únicos autorizados por Yod Hei Bajey a sembrar la semilla de la sagrada Torá tal cual como Yashua lo hizo sin religión usted está diciendo que ustedes son los únicos que pueden predicar esto mi hermano hay unos palitos que se llaman hisopos te puedes comprar eso y te limpias ¿por qué? porque la cera te hace oír mal entonces tú tienes que entender lo que estoy diciendo el pueblo hebreo no el pueblo judío no el pueblo del judaísmo no los religiosos cristianos no la levadura de los de los mazones de los mormones de los testigos de nada de eso pueden predicar lo que nosotros estamos predicando la sagrada Torá Emet Torá Emet sin levadura sin religión sin añadidura pura y limpia sagrada y perfecta tal cual como el Eterno se lo ordenó hacer a Yashon por eso nosotros entendemos perfectamente bien porque el Eterno provee tanta semilla aquí en este altar porque el Eterno pero perdóname 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 es normal que un ser humano predique casi mil setecientos mensajes en tres años y medio es normal eso no estoy contando lo de mi esposa porque entre los dos yo creo que ya estamos pisando los tres mil mensajes es normal es normal eso claro que no mi hermano lo normal en el mundo cristiano es que un pastor predique una vez a la semana perdóname yo no soy pastor yo soy un roe y profeta del Eterno yo predico seis días a la semana entonces si el pastor dice que tiene semilla para sembrar bueno compadre yo tengo los hilos ¿por qué? porque el que habla por mi boca no soy yo es el dueño de la semilla él es el que provee semilla para el que siembra y cuando él te da semilla de trigo y tú siembras el trigo como él te lo indicó entonces ¿qué vas a cosechar? trigo en gran abundancia ¿y qué va a haber en tu casa para comer? lejem pan ese mismo que provee la semilla para el que siembra y pan para comer suplirá y multiplicará tu semilla e incrementará la cosecha de tu sedacá ¿te das cuenta que si no hay sedacá no hay semilla y si no hay semilla no hay cosecha y si no hay cosecha no hay pan y si no hay pan no hay vida puedes entender mejor ahora el principio de la sedacá es como un botón rojo que dice bendición y tú lo pullas y entonces el eterno se manifiesta pero repito tiene que ser sedacá genuina sedacá de Abel no de Caín una sedacá donde tú no esperes nada a cambio sino que tengas revelado que esa sedacá es de toda es de agradecimiento por lo que ya te dio no yo voy a esperar que me bendiga para entonces honrarlo bueno ahí te irás a quedar y te vas a poner como como el hombre aquel que bueno se quedó ahí sentado y consiguieron fue el esqueleto jamás mi hermano querido te va a llegar la bendición porque tú estás condicionando al eterno tú le estás diciendo a él si tú me honras a mí yo te honro a ti pero el eterno te dice bueno pero ya yo te honré ¿cuándo? pero yo no veo ¿dónde está la bendición? perdóname aspira y bota esa es la honra que yo te doy tú estás respirando porque yo ordené que respiraras ¿te parece poco eso? bueno vamos a taparte la nariz y la boca y vamos a esperar que pasen dos minutos a ver cómo te va para ver si valoras un poquito la sed acá que ya yo te di a ti y para ver si comienzas a entender que lo que yo te estoy pidiendo es una chispita de lo que te quiero dar pero si tú me eres infiel en lo poco no te voy a poner en lo mucho olvídalo tengo que procesarte y procesarte y zarandearte y llevarte y ticún y ticún y ticún hasta que un día tú me digas ya entendí ahora si me cayó verso 12 porque rindiendo este servicio kadosh rindiendo el servicio kadosh de la honra al eterno no sólo se provee para las necesidades del pueblo de Yod-Hei-Bajé para las necesidades de la Rema-Beit para las necesidades de los más necesitados valga la redundancia de nuestra familia de nuestra congregación de nuestra yeshiva de nuestro ejército sino también rebosa en las muchas acciones de toda de misericordia de bondad que el pueblo estará dando a Yod-Hei-Bajé mire mi hermano mi responsabilidad es prestarle mi boca al eterno para que el eterno a través de Yashua te enseñe esto ahora tu responsabilidad es recibirlo creerlo y ponerlo por obra ok para que quede claro no vaya a creer nadie este estaba pidiendo ahí que le lleven todo eso es de cada quien de cada quien verso 13 proveyendo este servicio ustedes le prueban a este pueblo que glorifican a Yod-Hei-Bajé Roge pero como hago yo para demostrarle mi amor al eterno y para demostrarle que yo estoy restiado con él y restiada con él bueno guarda su Torah guarda su Torah haz lo que él dice haciendo realmente lo que reconocen que es requerido por las buenas noticias del Mashiach a saber compartir generosamente con ellos y con todos ese con todos no es con cualquiera que se te atraviese yo conozco mucha gente que me dice bueno yo estoy honrando al eterno yo salgo para la calle el primero que se me atraviesa le empujo una paquete billete por la boca que es ahora pregunto yo el eterno Yod-Hei-Bajé quería que ese hombre o esa mujer fuese bendecido de esa manera bueno yo no sé pero la palabra dice que con todos perdóname está hablando del pueblo de Yod-Hei-Bajé está hablando de la congregación de la asamblea está hablando de la yeshiva está hablando de los hermanos en la emuná en la bitajón no de los rashá no de los demonios porque te vas a poner a bendecir demonios ¿tú crees que eso te va a traer bendición? claro que no claro que no pero lamentablemente los hermanos allá en Roma reciben la enseñanza de Pablo no de Shaul si usted se pone a seguir a Pablo a seguir a Jesús a seguir a Pedro a seguir a Juan a seguir a Cristo a Cristo a la otra no hermano querido vas a terminar bailando San Benito creyendo que San Benito te va a dar real ¿qué es eso? es compartir generosamente con ellos y con todos los hermanos de la congregación se está refiriendo en este caso específico está hablando a los corintios y está hablando de Macedonia pero con todos los demás esto hay que tenerlo claro la sedaca del eterno es honra para el eterno cuando tú la la pones donde él la quiere pero cuando tú pones tu honra al eterno donde a ti te parezca se convierte en deshonra porque es desobediencia y la desobediencia trae deshonra al eterno así como la obediencia trae honra al eterno verso 14 y en sus tefilot en sus oraciones por ustedes sentirán un gran afecto por lo bondadoso que ha sido sean dadas a por su don indescriptible pregunto yo mis amados a que don indescriptible se refiere Shaul cuál es ese don indescriptible eso es un don sobrenatural eso es un don que no hay palabras para describirlo eso es un don que solamente por la luz admirable del trono de la gloria puede llegar a ti eso es un don que tú no lo vas a aprender del profeta ni del roe ni de nadie aquí ¿cuál es ese don indescriptible? ¿cuál es ese don que el propio Shaul Hatarsí dice que no puedo explicar el don de la honra a Yod Hei Vahei el don de la sedaká de honra a Yod Hei Vahei ese es el don indescriptible eso es un don sobrenatural maravilloso eso es un don trascendental trascendental mi hermano querido que hasta que no se te revele el principio de la sedaká el principio de la honra al eterno ese don indescriptible no va a ser derramado sobre ti el don indescriptible indescriptible de la honra al eterno es el don indescriptible de las bendiciones sobreabundantes y que no paran son infinitas pregunto pregunto ahora habrá alguien en rema y remanente que quiera recibir ese don indescriptible dado por Yod Hei Vahei entonces comienza a orar para que el eterno Yod Hei Vahei te diga en tu corazón encienda esa luz y te revele como quiere el que lo honres y con que y una vez que tu comiences a obedecer esa línea entonces el va a comenzar a derramar sobre ti el don indescriptible al cual se refiere nuestro hermano Shaul aquí y después que eso suceda yo le agradezco por favor que me envíe una nota de voz y me cuente el testimonio para yo gozarme para yo jactarme para yo gloriarme para yo danzar para yo dar toda a mi amado Abba Kadosh por tu bendición mi amado hermano mi amada hermana porque lo que el eterno promete lo cumple papá lo cumple ahora fíjate el eterno primero derrama la unción Ejad y luego enseña esto nosotros no vamos a competir entre nosotros para ver quien da más porque esto no es una subasta esto no es una iglesia cristiana esto no es una un casino para apostar lo valen esta es la casa de Yodas y Bajai si vamos a competir repito vamos a competir contra el pecado contra las tentaciones del Hasatán contra las maquinaciones perversas de nuestro propio Jexer Jaraa vamos a competir contra esa perversión del corazón vamos a competir contra esos pensamientos negativos vamos a competir contra esa voz que nos dice te vas a dejar robar como te robaban allá en Roma ahora por este profeta te vas a poner a dar esto y lo otro y lo otro y ni siquiera tienen un templo donde reunirse como sabes tú que él va a usar eso para esto y para aquello y para lo que él dice contra eso es que tenemos que competir porque mientras no ganemos esa competencia vamos a estar estancados vamos a estar presos de nuestra propia incredulidad y eso el eterno no es lo que quiere para ti quiere que seas libre para honrarlo para glorificar su nombre a través de tu propia vida viviendo como vivió Yahshua viviendo la sagrada Torah eso es lo que él quiere para ti así que está en tus manos mi amado hermano mi amada hermana reventar hoy la cadena de maldición de escasez de miseria de cáncer de enfermedades de desunión de rebeldía de tu vida y de tu familia está hoy en tus manos tomar esa decisión voy a honrar al eterno como a él le gusta o como a mí me dé la gana o peor aún voy a honrar al eterno genuinamente para recibir el don indescriptible que él quiere darme o no no me meta a mí ahí no me meta el que da testimonio de mí es el mismo que me envió pero eso con vérselo otro día cuando usted hablando de la honra del eterno no me meta a mí en otra oportunidad usted se reúne con él y le dice vengo a hablarte acerca del profeta este Boaner Jeben Yosef padre yo quiero que tú me digas es tuyo no es tuyo tú lo enviaste en verdad como él dice que es esto pero déjelo eso para otro día cuando hable de la sedaca no me meta a mí beba cachá no me meta a mí hable con él y dígale Abba yo lo único que quiero es honrar tu nombre no le vaya a decir yo lo único que quiero es el don indescriptible no no yo lo único que quiero es honrarte guíame dime cómo cómo hago cómo quieres tú que yo te honre eso fue lo que le preguntó cuando se paró del suelo todo lleno de polvo le preguntó al ribi adón qué quieres tú que yo haga o sea cómo puedo honrar esto cómo puedo honrar que tú me hayas tumbado del caballo y me hayas escogido a mí a un asesino a un muérgano que lo único que hacía era perseguir a tus talmidim cómo puedo honrarte qué le dijo el ribi vete entra en damasek entra en la ciudad que usted conoce como damasco y ahí te voy a revelar cómo quiero yo que tú honres a yo de Jehová tres días ciego y a los tres días apareció Ananías no no te dé miedo si en este momento sientes que no ves que todo está oscuro no sé no tengas miedo porque créeme que es necesario para que el eterno te revele cómo quiere él que tú lo honres y después como le digo me cuenta el testimonio hermano por obediencia por sujeción por amor por temor por temblor hágalo y después me cuenta para que tu testimonio también bendiga a multitudes de nuestros hermanos y hermanas de rema y remanentes que todavía ahorita están dudando será que sí será que no porque hay algunos que no aprenden sino viendo y aún sintiendo Todarabá mi amado Abba Kadosh por esta poderosa palabra de hoy te damos toda la gloria honra y honor en el nombre de tu amado hijo Yashua Melech Amashiah Ben David Ben Elohim y te suplico Señor que por favor tú puedas hacerte tangible presente en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas de rema y remanente aún de aquellos que todavía me están escuchando y todavía están en Roma toca esos corazones Padre revelate a ellos de manera contundente en tu voluntad y en tu manera en tus múltiples formas de misericordia para que cada uno de ellos en su tiempo Señor amado reciba la revelación de este don indescriptible llamado Sedaká la honra a tu nombre Señor para que mis amados hermanos y hermanas puedan ser prosperados en todo para que rompan ese cerco que los mantiene estancados para que rompan esa cadena de maldición de miseria y de escasez que viven hoy en sus vidas para que puedan ser libres mi amado Abba Kadosh para honrar y bendecir tu nombre Señor para que puedan ser libres para vivir por tu sagrada instrucción en justicia Todar Abba mi amado Abba porque sé que sé que ya usted está trabajando en eso en cada uno de esos corazones sobre todo en aquellos que más tienen padre que son los más duros porque los que más tienen riquezas materiales son los que más creen que no te necesitan a ti sobre todo en esos porque como tú me lo dijiste el que menos tiene hijo es el que más me honra es el que más da por eso algunos no entienden que ayer tenían muchas riquezas y de un día para otro quedaron en la calle porque el problema de su corazón no era tu palabra eran las riquezas materiales esa ceguera usted se la quita a la gente usted sabe cómo hacerlo mi amado Abba pero por amor te lo pido por amor porque sea cual sea el defecto el pecado o la forma de vivir que tenga un hijo o una hija tuya yo los amo igual porque tengo la emuná y la vita home en que si tú me cambiaste a mí que era el peor de todos también puedes cambiarlos a ellos esa es mi emuná y nadie me saca de ahí padre por eso es que yo estoy aquí por eso es que yo duermo con las con las espadas en las manos porque yo lucho por honrar tu nombre y por todos mis hermanos y hermanas de reme remanente por todos aún por aquellos que no han llegado sobre todo por esos por los que todavía están perdidos extraviados y cuando tú me dijiste eres capaz de dar la vida yo dije sí porque si no si no estoy dispuesto a dar la vida entonces ¿qué sentido tiene? ¿qué? ¿lo estoy haciendo entonces por mí? ¿lo estoy haciendo por cumplir yo un plan privado mío? lo aleno lo estoy haciendo por ti padre para honrar tu nombre ¿qué mayor honra para ti? que en mi obediencia está la muerte y muerte en el madero si no no tiene sentido si tú me diste a mí la vida fue para que yo te la diera a ti y todo lo que llegue a mis manos rebotará hacia ti señor todo porque yo entiendo que esas riquezas materiales que tú pones en nuestras manos allá en tu reino no van a valer nada hay gente que se muere por las prendas de oro que tiene guardadas cuando la nueva Jerusalén las calles serán de oro puro hay gente que se muere y da la vida por algunas piedras preciosas que tienen guardadas cuando en tu nueva Jerusalén mi amado Yahshu los muros y las puertas estarán revestidas de piedras preciosas que sentido tiene la riqueza material cuando no hay riqueza espiritual mi amado Abba por eso te suplico ayuda mis hermanos guíalos muéstrales el camino verdadero llévalos por la senda que es iluminada por tu sagrada Torat Emet para que puedan llegar a ser libres verdaderamente Todar Abba mi amado Abba Todar Abba Amén ve Amén bien mis amados hermanos Todar Abba ustedes también por soportarme estas casi dos horas pero ciertamente lo que me mueve es el amor por ustedes si no no estuviese aquí créame estuviese en cualquier otra parte menos aquí pero mi compromiso es con el eterno y mi compromiso es por ustedes porque ustedes recibiendo la verdad son libres les amo muchísimo Shalom Shalom para todos mis amados hermanos